Hola, hola, yo soy Zurivalo Yesayan y quiero darles la bienvenida a nuestra página esta de Ese Pelo Tuyo. También quiero contarles que hoy vamos a hacer un video un poquito lúdico, un poquito práctico, en el que les vamos a mostrar peinados que ustedes se puedan hacer con sus trenzas, porque a veces tenemos como las trencitas y no sabemos cómo vernos un poquito diferentes, pues no tener siempre como el mismo peinado todos los días. Entonces les hicimos un pequeño video para que ustedes pues consigan peinaditos cuando quieran inspirarse un poquito, un evento y demás, porque tengamos en cuenta que no, las trenzas de ningún estilo de cabello afro es informal o feo, entonces aquí les dejamos una serie de peinaditos para que ustedes se animen, se dan peinados diferentes o se vistan y se peinen para una ocasión especial. Espero les guste muchísimo el video, no olviden que en la cajita de descripción les vamos a dejar el link para que vayan directamente a verlo y asimismo les vamos a dejar toda la información para que ustedes estén súper pendientes del nuevo video. No olviden compartirlo con las personas que ustedes saben que se quieren hacer otro peinadito y dejar el like tanto en nuestra página de Instagram como en esta nuestra página de Facebook, seguirnos en todas nuestras redes para que estén pendientes de todas las cositas que hay.